¡Vive la vida! ¡Que nada te detiene! ¡Vive la vida! Bueno, ya tuvimos en programas anteriores hablando de pulgas y garrapatas, pero también tenemos que tener en cuenta que las pulgas y garrapatas pueden contagiar muchísimas enfermedades, no solamente a los animales, sino también a los seres humanos. Y acá tenemos que hablar también nosotros de la eliminación o la erradicación de las pulgas y garrapatas, tanto del animal como del ambiente. Porque cada garrapata adulta puede poner por día entre 4.000 a 8.000 huevos y cada pulga puede poner entre 18 a 20 huevos. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, pueden contagiar las pulgas y garrapatas? Entre ellas tenemos la erlichiosis, la babesiosis, el hepatosón o también el micoplasma. Como les digo, también podemos contagiarnos nosotros de estas enfermedades. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos esto? Generalmente trabajamos mucho sobre la prevención, evitamos justamente el contagio del animal o la erradicación de las pulgas y garrapatas del animal y también del ambiente. Una vez que nuestro animal está con estas enfermedades, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Generalmente produce anemia o el animal tiene las mucosas pálidas, generalmente se encuentra decaído, también pueden aparecer fiebres y otras patologías, o sea, otros síntomas como, por ejemplo, el animal, como les dije, decaído, que comienza a renguear, que esté apático. Bueno, esos son síntomas o signos que nos tienen que llamar la atención a nosotros como propietarios para acudir al veterinario. Ahí nosotros como veterinarios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una anamnesis detallada, que son todas las preguntas para ver si había pulgas o garrapatas en la casa. Si, por ejemplo, no encontramos el propietario novio pulga y garrapatas, vamos a hacer otro tipo de análisis, como por ejemplo un hemograma, vamos a hacer una función de médula ósea o un examen de citología. Y si nosotros observamos la patología de una de estas que hablamos, vamos a empezar un tratamiento ya para eliminar el problema del animal. Entonces tenemos que tener en cuenta que aparecen uno de estos síntomas y es, o sea, tenemos como propietarios que acudir rápidamente al veterinario porque inclusive muchas de estas enfermedades, si no se tratan a tiempo, pueden ser hasta inclusive mortales para nuestros animales. Bueno, siempre dándola precisa y más cuando se trata de mascotas y cómo hay que tratarlas, ¿no? Este, puede ser peligrosa, ¿eh? Puede ser peligrosa porque lleva también enfermedades, así que a tener cuidado con eso. A cuidarle bien a muchas mascotitas. Claro, esto es una responsabilidad, ¿eh? Vive la vida! ¡La, la, 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 la! ¡Qué nada te detenía! ¡Vive la vida!